Vamos a La Rural, que siempre es importante, pero en medio de las crisis se hace más importante. ¿Cómo van a estar? Y ahí está Ali Mohamed con, creo que está con José Luis Esper, obviamente, allí. Ali, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Jorge? Muy buenas tardes. Exactamente, nos encontramos en La Rural con José Luis Esper, que está dando un recorrido, un paseo por aquí, por la exposición rural. Y ya te está escuchando, José Luis. José Luis. Hola, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿cómo andás vos? Sí, muy bien, muy bien. Contame cómo ves esta crisis que estás pasando en el país. ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo la estás viendo? Y si hay una salida en algún momento. Yo la crisis la veo con mucha tristeza, porque no es que es algo inesperado, es una crisis que viene de afuera, nadie pensaba que iba a pasar, sino que es la octava vez en 60 años, es el octavo plan económico que termina de la misma manera mal. Argentina ha tenido ocho planes económicos desde principios de los 60, desde que nací yo, y todos los planes económicos han terminado igual. No importa el envase del plan económico, si fuera civil, militar, radical, peronista, merenista, kirchnerista, macrista, todos terminan mal, y todos terminan mal porque están mal. Estamos haciendo algo que está mal, Jorge, está mal, y si está mal, no importa que a la mona la vista de seda, es una mona, fiera. Y lo que me da pena es que nos sigamos repitiendo tanto. Entonces, que esto iba a terminar mal, para mí era absolutamente predecible. Entonces estoy muy triste de que termine mal otro plan económico, que está generando una explosión de la pobreza, de la marginalidad, de la inseguridad, los chicos si no quieren ir del país. Estoy muy triste, la verdad, muy triste. Ahora, vos decís que no hubo un solo plan económico, vos decís que no hubo un solo plan, ¿no rescatás un solo plan económico de estos últimos años, de los 60 para acá? Porque no lo digo yo, no lo digo yo, es la realidad. Te los nombro a uno por uno de los ocho. No, no, pero te pregunto, no hubo uno que pueda rescatar. Como si yo evaluara. No, bueno, hay cosas rescatables, algo rescatable hay de la convertibilidad. Claro, sí, sacamos la hiperinflación del medio, pero terminamos la peor crisis de la historia. Claro, ese es el tema. Y el mismo plan que te saca de la hiper, te manda a la peor crisis de la historia. Es el mismo plan. Ahora, José Luis... Primero fue Mene y después de la Ruga. José Luis, me quedo en eso de la convertibilidad. Déjame decirte esto, que es importante, porque seguramente en la charla nos vamos a ir por otro lugar. Pero lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien, y no terminemos con un noveno plan mal, un décimo plan mal, un undécimo plan mal, un duodécimo, son cosas que en el mundo donde la gente prospera ni se discuten, son como la ley de gravedad. ¿Qué hacen los países donde la gente vive bien y no como el culo como vive acá? Ahora, las empresas de los países comercian con el mundo, compiten con otras empresas del mundo. No tienen eso de cazar en el zoológico como acá, donde te cobran todo un ojo en la cara y a veces de mala calidad también. Las empresas compiten para darte el mejor producto al menor precio posible. La segunda cosa, que no se discute en los países donde la gente vive bien, es que el Estado tiene un tamaño que sea pagable por la gente que labura. Acá la gente que labura en blanco es una esclava directamente del Estado. Le entrega por una ventanilla lo que cobra a la FIP o a la ARBA. Y la tercera cosa, que vos tenés leyes laborales que promuevan la creación de empleo en blanco. Acá tenemos la mitad de la clase trabajadora trabajando en negro, sin ningún derecho, totalmente precarizada con estas leyes laborales de hace 80 años. Entonces yo digo, salgámonos de ahí pronto, y es sentido común se le dice de ahí. Salgámonos de ahí porque vamos a terminar siendo una villa de miseria gigantesca, porque guarda que Argentina es el octavo país en dimensión territorial del mundo. Entonces, esta crisis es otra vez el mismo modelo que sigue fracasando. Y cuidado que acá advierto que ya la miseria, la marginalidad, la pobreza, es un negocio para algunos empresarios, para la parte de la política y para el sindicalismo también. Entonces, tenemos que salirnos de ahí, salirnos urgente de ahí. Está bien que cuentes esto y agregues a los empresarios, a los políticos y todo, porque lo que vos contás es cierto, pero también hay muchos empresarios que no les molesta tener empleados en negro, negrear. Vos tenemos la misma edad que yo, José Luis, y lo de negro lo vemos desde chicos. Sí, sí, sí. Mirá, los empresarios a los cuales yo apunto que son parte del problema, son todos esos que están nombrados en los cuadernos de la corrupción, ¿viste? ¿Viste? La que anunció este chico, Centeno, ese señor que manejaba. Bueno, los cuadernos de la corrupción te marcan cuál es todo el empresariado prevendario que es el problema que tiene la Argentina, por culpa del cual se funden los buenos empresarios pymes, los no pymes, el campo, el que tiene un comercio, el que tiene una carnicería. Ese empresario prevendario hay que desactivarlo. Y la manera de desactivarlo es con una comisión de defensa de la competencia muy fuerte, pero fundamentalmente estar abiertos al mundo, para que no nos vendan una bombacha como si fuera un buen BW. José Luis, te iba a preguntar antes, te lo pregunto ahora, hablaste de la convertibilidad de Menem, que parecía la panacea y terminó como terminó. Hoy hay muchos que están hablando de dolarizar y tienen cierta nostalgia por esa etapa. ¿Cuál es tu mirada? ¿Es una locura eso? No, no, yo no tengo ninguna nostalgia por esa etapa. Si terminó en la peor crisis de la historia argentina, mirá si iba a tener nostalgia de una cosa que termina así, que rescate haber salido de la hiperinflación con la convertibilidad, no significa que haya sido el peor plan económico que hemos tenido de la vuelta a la democracia, porque terminó en la peor crisis de la historia. Así que, ¿qué puedo rescatar de esa etapa? Poco y nada. Pero te llevo a eso. No, 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 Argentina tiene problemas de índole real. Pero, espera, dejame descontestarte tu pregunta. ¿Sabes por qué no tiene sentido el dolarizar? Porque no tiene sentido pensar en problemas monetarios, donde en Argentina son hijos, hijos de problemas de índole real mucho, mucho, mucho más grande que el problema monetario que tenés. O sea, vos, el problema monetario que tenés, de que nadie quiere al peso, es como consecuencia de que el peso tiene inflación. Y el peso tiene inflación porque hay un Estado de un tamaño gigantesco que gasta más de lo que recauda. Y también tenés empresarios prebendarios que no tienen ningún problema en subir los precios, apenas tienen alguna suba de costos, porque saben que lo pueden trasladar, porque el día que le genera recesión el trasladar a los precios, el Banco Central emite y existe la inflación necesaria para que ellos puedan vender caro de nuevo. Y a los sindicalistas tampoco les importa la inflación, porque saben que pueden trasladar cualquier costo laboral a los precios, porque hay un Banco Central emitiendo. Pero el problema no es el Banco Central, el problema es que vos tenés déficit fiscal. Es el que provoca que el Banco Central emite. José Luis, cuando yo hablaba algunos nostálgicos, uno era quien fue, no digo socio, pero estuvieron muy cerca ideológicamente, o están cerca ideológicamente, cerca en el armado que era Milley. Él lo reivindica como la mejor presidencia. Por eso te lo pregunto. ¿Hoy cómo estás con Milley, José Luis? A ver, te voy a responder corto de Milley y pues sigamos con la entrevista que es sobre las cosas que yo pienso. Milley, Milley estuvo 8... Milley cuando decidió hacer política, el único lugar al cual golpeó la puerta fue el nuestro, Avanza Libertad, o el mío, Avanza Libertad. Estuvo 8 meses con nosotros, él sintió que era solo una pieza más del engranaje de Avanza Libertad, él prefería ser él, entonces dijo, mira, José Luis me voy porque yo creo que tengo espaldas para hacerla sola. Y obviamente me pareció perfecto, dale Javier, dale para adelante, y así es que yo creo que el tiempo le ha dado la razón hasta ahora, por lo menos le va bien, más allá de algún altibajo creo que le va bien y le deseo lo mejor. Así que con Javier la mejor, la mejor de las mejores, pero que tengo discrepancias técnicas, por supuesto que la tengo, yo creo que no hay que pensar en dolarizar, hay que solucionar los problemas de índole real primero para eventualmente, si la cosa tampoco sigue funcionando, recién ahí, dolarizar, como el tiempo es escaso, la energía es escasa, dediquemos ese tiempo y esa energía escasos en cambiar las leyes laborales por el bien de los trabajadores, en achicar el tamaño del Estado por el bien de los contribuyentes, y hacer que nuestras empresas compitan con el mundo por nuestros consumidores. Acá un auto te sale un ojo en la cara, por ejemplo, tenemos que hacer competir a las terminales nuestras con el mundo. José Luis, ¿cómo estás? Mauro Federico te saluda. Hola Mauro, ¿cómo te va? Muy bien, gracias. Tengo entendido que estás en la rural, y hay un sector del gobierno nacional, del Frente de Todos específicamente, de hecho hace pocos minutos representantes de ese sector acaban de tuitear, me refiero a Juan Grabois, que entienden que el campo es un enemigo en este momento del gobierno como lo fueron históricamente de los gobiernos relacionados con el kirchnerismo, ahí lo estamos viendo al tuit de Grabois, dice ¿por qué se tolera que haya miles de silobolsas tiradas en las estancias pujando por una devaluación mientras el pueblo pasa hambre? ¿Vos qué opinás de este intento del gobierno por generar por parte de los exportadores de grano y concretamente del sector agropecuario este aporte que representaría liquidar sus cosechas hoy en los silobolsas, según ellos? Bueno, te voy a hablar del concepto general y después te voy a hablar de Grabois. El concepto general es que la gente que cree que los dólares que produce el sector agropecuario a través de la soja, figuradamente producen dólares porque es la soja lo que produce el sector, olvidémonos del trigo, el maíz, el girasol, que exporta poco a Argentina, es la soja la que trae los dólares de afuera. El concepto general, equivocado, del gobierno, ni hablar del chiflado de Grabois y de una parte de la sociedad, es que los dólares que produce el campo son de la sociedad, o son del Banco Central o son del Estado. Está totalmente equivocado. Los dólares que representa la soja son del tipo que estuvo sembrando la soja y cosechando la soja. ¿O acaso alguien dudaría que lo que produce Jorge Real es de Jorge Real? ¿Alguien te dijo a vos, Jorge, que lo que vos producís es de la sociedad porque la sociedad es la que te ve a través de este lente que te estoy hablando yo? No. Nunca nadie te dijo semejante pelotudez. Por lo tanto, los que dicen que los dólares de la soja son del pueblo, son de la sociedad, son del SRA, son del Estado, están totalmente equivocados. Pero no le están. Los dólares de la soja son del gringo, son del gringo que estuvo, no, y los silobolsa y lo que tengan en el silo. Es de ellos. No, está bien. ¿Qué derecho tiene? Pero acá no le están. ¿Qué es inútil como Grabois? No es una expresión. Espera, espera, déjame terminar, porque acá hay un error profundo de todos, hasta de todo, de todo el mundo es un error profundo, hasta en la sociedad. La soja es el que la produjo. ¿Qué carajo se tiene que meter Cristina, Alberto, Aníbal, Grabois, en la soja sembrada por el gringo que estuvo de sol a sol pelándose el culo para sembrarla y cosecharla? Estamos locos. Estamos locos. O sea que, con ese criterio, ¿sabes qué te diría yo? Argentina hace 100 años, 100, 100, no 30, 20, 40, 100 años, que él ha puesto en el trono a la industria sustitutiva de importaciones para ahorrar dólares. ¿Dónde están los dólares de la industria que sustituye importaciones? ¿Dónde están? Que me los digan. Porque hace 100 años que estaba pagando todo, un ojo a la cara, y yo no veo, para proteger a nuestra industria, y yo no veo los dólares de la sustitución de importaciones. Pero José Luis... Agrabois, vos tenés que estar en cana, Agrabois, ¿escuchaste? Ah, eso es otra cosa. En cana tenés que estar vos. Bien, eso es otra cosa. Tenés que estar en cana por cortar la calle y cagarle la vida a la gente. No, pero el gobierno también piensa que el agro tiene que hacer su aporte. Lo dijo Alberto Fernández hoy, ¿eh? Lo dijo el presidente hoy, ¿eh? Es un ridículo. Le reclamó al agro que le quede... Alberto Fernández es un ridículo. Bueno. Alberto Fernández es un ridículo, no escuché. Eso dijiste. Por supuesto que es un ridículo. Y todos los que piensan que el agro es el que tiene que vender los dólares son ridículos. Vayan a pedirle los dólares a los que sustituyen importaciones, que supuestamente deberían estar llenas de dólares las cajas fuertes de sus casas. Hagan eso. Hagan eso. Si al campo lo único que hacen los gobiernos es cagarle la vida. Con retenciones, con cierre de registro de exportación, les rompen el traste con el inmobiliario rural. ¿De qué hablan del campo? Párense la boca a los que hablan del campo como hablan. Ahora, José Luis, si te llama el gobierno, si te llama la oposición el gobierno, porque realmente estamos en una crisis y necesitamos que todos dialoguen. Por lo menos lo que queremos todos, ¿no? Lo que buscamos todos. Vos te sentás. Primero, ¿te sentarías? Segundo, si te sentás, ¿qué tenés para aportar? ¿Qué le dirías? Tres cositas, ¿qué le dirías? Yo me sentaría con gusto, pero el ámbito para el debate, de este tipo de debate, es el Congreso bien abierto para toda la gente, para todo el pueblo. Yo soy un representante del pueblo. Soy un empleado del pueblo. Soy un servidor del pueblo. Yo no voy a hacer nada a espaldas del pueblo. Que el gobierno vaya a debatir y a conversar con nosotros, los diputados y senadores al Congreso, con todo gusto lo hago. Lo que tengo para sugerirte, o para sugerirle al gobierno, está todo escrito en mis libros, en la plataforma electoral, pero te lo repito, lo que habría que hacer es cambiar todo, todo, todo lo que estamos haciendo, porque todo lo que estamos haciendo está mal. Por eso todo termina mal. Pero supongamos que el kirchnerismo no puede, o no le da la cabeza para cambiar en el sentido que yo te lo digo. Como mínimo habría que hacer tres cosas, y esto sí lo puede hacer el kirchnerismo. Uno, que Alberto Fernández y Cristina se dejen de pelear a los pimpinela. Que logren el apoyo de todos los gobernadores, por lo menos los kirchneristas y peronistas, para anunciar dos cosas, por cadena nacional. Uno, que se elimina el cepo y al dólar se lo deja libre. Y dos, para que ese dólar libre tenga un ancla y no vaya para cualquier lado, se congela el gasto público nominal hasta las elecciones del año que viene. Nadie cobra más de lo que se está gastando hoy. Esas dos cosas son las que el gobierno debería anunciar con mucho apoyo político de los propios. Pasa, José Luis, ¿cómo estás? Diego Brancatelli te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Lo que ocurre es que hay un problema que nos olvidamos, al menos en este último análisis, es que no hay dólares. Si liberás el cepo y dejas la libertad de poder comprar lo que quieras, al valor que sea, ¿de dónde lo sacás? Porque recordemos que con Mauricio Macri, 45 mil millones que entraron, se fugaron, y durante esa gestión y ese gobierno, se dedicaron a que justamente hoy tengamos este problema de la falta de dólares. Sería muy bueno eso en un contexto de abundancia de dólares. ¿Cómo resolvemos este tema? Es una encrucijada. No, no, justamente, si a vos te sobran los dólares, vos podés definir el valor del dólar. No, no sobran faltas. No, no, bueno, pero justamente es al revés de lo que vos pensás. Como si tuvieras muchos dólares, vos tenés el ancho de espada, vos ponés el dólar donde quieras, vos podés manejar la brecha. Como no tenés dólares, lo que tenés que hacer es dejar flotar el tipo de cambio, porque no tenés dólares, en lugar de seguir apretando, apretando el cepo, que algún día es una olla de presión que va a reventar, y se va a llegar puesta a la Ministra de Economía, a esta segunda Ministra de Economía. Justamente, el no tener dólares es el mejor argumento para dejarlo libre. Ahora, cuando Mauricio Macri, y no es opa, pero Macri porque es lo último del cepo, porque el cepo empezó con el kirchnerismo, vamos a tomarlo así. Cuando él intenta sacar el cepo, después tuvo que volver para atrás, ¿qué pasó ahí, José Luis? Bueno, porque todos los planes económicos tienen el mismo contenido, por eso todos terminan mal, y el envase va cambiando. El envase Macri no es diferente al envase Alberto, en cuanto al contenido. Los envases son diferentes, pero el contenido es completamente el mismo. Por eso todos terminan mal. El Macri terminó mal, en algún lugar, esperá, esperá, vos me preguntaste, no, tenés razón, pero viste... Termina mal el Alberto también. Entonces, Macri termina mal porque tuvo déficit fiscal, tuvo deuda pública, atroche y mucho, hasta que el mercado le dijo, basta, flaco, no te presto más. Entonces tuvo que ir a pedir la escupidera al fondo. A Alberto le está pasando una cosa parecida. Como nadie le presta, porque es un gobierno impresentable, la Alberto y Cristina tiene que dar a la maquinita. Entonces, en lugar de tener un problema con la deuda, tiene un problema con la inflación. Es así. Pero, José Luis... Como no cambia la sustancia, como no cambia la sustancia, como no cambia el fondo, o tiene problemas de deuda, o tiene problemas de inflación. Pero, esperá, lo puedo decir, nadie le presta. El Fondo Monetario le acaba de permitir hacer un acuerdo... El Fondo Monetario le acaba de permitir al gobierno de Alberto Fernández hacer un acuerdo que le permite refinanciar la barbaridad que hizo Macri. Bueno, y el propio Fondo Monetario, al prestarle 45.000 poros verdes. ¿No te parece que ahí hubo un crédito de alguna forma a este gobierno o a lo que el gobierno podía hacer con esa posibilidad? No entiendo tu punto. ¿Qué querés que diga? ¿Que estuvo mal Macri y vino Alberto? No, que estuvo mal Macri, lo decís siempre, y me parece muy bien. En ese aspecto me parece que es claro que Macri cometió un error que terminó endeudando a la Argentina. No, no es un error. Hizo lo que quería hacer. Bueno, bueno, eso ya queda... Hizo eso, no. Ahora, si vamos al punto, el gobierno logró un refinanciamiento. Ese refinanciamiento que tuvo a Val parlamentario. ¿De qué mierda se vio el refinanciamiento? Mirá cómo estábamos. Ya se tragó un ministro la crisis y se la va a tragar a Batakis también. El dólar a 350. El riesgo país a precio de default está la deuda. Vamos a tener 10% de inflación en el mes de julio. ¿Para qué sirvió ese acuerdo? Yo voté en contra de ese acuerdo. Ya lo sé, por eso te pregunto. Yo voté en contra de ese acuerdo. Porque es un mal acuerdo. Mirá la realidad, me está dando la razón. Los que apoyaron ese acuerdo, los que votaron afirmativamente... Vos y la izquierda, vos y la izquierda estuvieron de acuerdo en votar. Se equivocaron. Eso es casual. Si querés a sola con una cerveza en la mano, nos gastamos mutuamente de que yo vote igual que la izquierda y a la izquierda que vote igual que el perro. No te estoy gastando. Lo importante es que nosotros votamos... No, pero esperá. Ese era un mal acuerdo, por eso lo votamos en contra. Teníamos claro, los diputados liberales, que era un mal acuerdo para la gente. Y lo está haciendo. Está explotando la pobreza, explotando la miseria. Es un mal acuerdo que firma Alberto. José Luis, obviamente como todo político, vos soñás con ser presidente de este país, ¿no? Sí. No, yo no soño con eso. Yo sueño con cambiar el país para bien y que los argentinos no terminemos siendo una villa miseria. ¿Y de dónde lo cambiarías? Yo no tengo ninguna locura por colgarme la banda presidencial. ¿Y de dónde te ves cambiando? ¿De qué lugar te ves cambiando esa Argentina? No sé, eso se verá en el 23. ¿Ministro de Economía? Hoy, 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 no me importa eso hoy, Jorge. Hoy me importa trabajar para que la gente la pase menos mal de lo que la está pasando. Estamos en un momento crítico. No es momento para pensar ni en elecciones ni en cargos. Yo no soy esa política. Nosotros queremos cambiar el país en serio desde el lugar que sea. Hoy, nosotros, los liberales, estamos logrando algo muy interesante en Argentina. La oposición, porque el kirchnerismo, obviamente, nunca va a conjugar ni el 10% de lo que hay que hacer. Pero la oposición, yo veo que se parece a Milton Macri, Ludwig von Larreta. Todos con apellidos liberales, pero que terminan con... Ahora son todos liberales. Bueno, mirá lo que estamos logrando. Convencer a la oposición de que hay una alternativa en Argentina. Esa alternativa es liberal y de sentido común. Hacer las cosas que hacen los países donde la gente vive bien. José Luis, recién dijiste de un momento crítico a la Argentina. Coincidimos todos. Es un momento muy difícil. Antes, Jorge, te preguntaba qué le dirías al gobierno, qué medidas le propondrías. Bueno, entendemos que se discute en el Congreso. Pero no es momento también que la oposición... A los medios mucho no se le puede pedir. Pero a la oposición, una actitud un poco más responsable y de ayudar, de colaborar al gobierno. Porque, en definitiva, es Argentina quien tiene que salir adelante. Noto una irresponsabilidad enorme echando más nafta al fuego todos los días. Con declaraciones, con ataques, con Twitter. Están realmente en una situación que no ayuda en nada. ¿Por qué no me decís algo concreto a mí en lugar de hablar de la oposición? Pues yo soy parte de la oposición. A mí, ¿qué me dirías? No, eso, si no es momento... A mí, concretamente, ¿qué cosas de todas las que digo...? No, que va a volar por los aires Batakis, que tal vez la podés ayudar a que no vuele por los aires, proponerle una reunión... ¿Qué querés que le diga? ¿Que le va bárbaro así? Pará, 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 pará. Vos fijate la estupidez que me está diciendo. ¿Qué querés que le diga Batakis? No, no es una estupidez. Digo que justamente la agresividad, los insultos... Es una estupidez, Diego, ¿sabés por qué? Porque vos pensás que hacer el caldo gordo a los que se están equivocando es ser un buen argentino. No, el buen argentino... José Luis, quiero una actitud responsable y constructiva. Sí, la actitud responsable, ¿sabés cuál es? Ayude, presidente, que es una estupidez pensar que los silobolsas son de él. Es una estupidez pensar que con el dólar turista... Pero después la oposición, y salen a decir que el campo es el que le da el trabajo a la Argentina, el que pone de pie al país. Bueno, si el campo pone de pie al país, es momento de mostrar que pone de pie al país. O ponen de pie al país o no lo ponen, pónganse de acuerdo. O el campo es el motor de la economía o no. La verdad, Diego, que vos, el haber sido comerciante, te hizo un upgrade en lo que tenía en la cabeza antes, pero te falta todavía, porque el agro, te cuento el agro, al agro, al agro, de movida. Yo no soy un poroto. Yo pongo el lugar en el aro y liquido ahora para... A mí no le hace ningún sector, le sacan un tercio. Vos hablan arriba, yo te hablo arriba, ya te elige mil veces. No tengo problema que hablemos arriba, pero la gente no va a entender nada. Te escucho. Si vos me preguntás, yo te contesto y dame el lugar. El campo es el único sector, el único en Argentina al cual, de movida, le sacan un tercio del precio bruto por la retención a las exportaciones. Decime, ¿qué sector en Argentina hace eso? El aporte del campo es extraordinario. Y si seguís sumando lo que le sacan... Es proporcional a las ganancias, José Luis. ...el grano rural, la tasa de red vial, el impuesto a las ganancias, se quedan con tres cuartas, aparte del precio internacional. Es el sector que más le saca el Estado el campo. Así que te falta, te falta ver la realidad, Diego, perdón. Te llevo, José Luis, a lo que dicen puede llegar a ocurrir durante el fin de semana, que son los acuerdos para tratar de avanzar en algunos cambios instrumentales en materia de política económica. ¿Vos tenés alguna expectativa al respecto? Porque todos hablan de un lunes complejo si es que no se anuncian durante el fin de semana algunas medidas. Bueno, yo ya les dije los dos planos en los cuales creo que hay que trabajar en Argentina y he sido muy constructivo, muy crítico, de lo que se está haciendo y muy constructivo porque he hecho sugerencias en dos planos. Un plano es que Argentina tiene que hacer todo de manera diferente a lo que está haciendo. Todo lo que está haciendo Argentina está mal, por eso todo termina mal. Eso que Argentina tiene que hacer de nuevo es comerciar con el mundo, tener un Estado de tamaño razonable y leyes laborales que sean pro empleo pero que no vuelvan locos al empleador. Ahora, supongamos que esas tres cosas no están dentro del menú que puede hacer el kirchnerismo. Lo que sí puede hacer el kirchnerismo para simplemente sobrevivir es lograr un acuerdo político que no se agreda mutuamente a Alberto y Cristina que haya apoyo de los gobernadores para hacer dos cosas. Dejar libre el tipo de cambio porque no hay dólares, no hay cómo defender el valor del oro oficial salvo con más cepo, más cepo, más cepo, que algún día va a explotar mal. Y un congelamiento del gasto público donde lo apoye toda la clase política. Yo soy el primer político que te va a decir, sí, congelame la dieta hasta fin del año que viene. Y ojalá que todos los diputados me acompañen. Yo creo que eso es lo que el gobierno debería anunciar, no mañana, hoy. José Luis, hace un par de semanas, un poquito más, Melconian se reunió con Cristina Fernández. Si te llama Cristina, digo, porque vos sos un referente, digamos, de la economía, podemos estar a favor o en contra, a acuerdo o desacuerdo, pero sabes. ¿Te juntás con ella, como hizo Melconian? A solas, claro. A solas, claro. ¿El marco del diálogo en el Congreso abierto? A puertas cerradas, no. Pero si te invita un té, un té. Abierto. Un té, José Luis, te dice. No, no, que té ni té. Mirá, yo con Cristina lo único que puedo hablar es de qué cambios hay que hacer en Argentina. Y los cambios se discuten en el Congreso, donde están representadas las provincias y el pueblo. Todo a la luz del día tiene que ser. Bien, o sea, no te juntarías con ella que te pide un consejo o algo, ¿no? ¿Ves? Que no hay colaboración para sacar a este país. No, no, pero para quién es Cristina una reina que no puede ir a debatir con senadores y con diputados lo que quieren hacer. No, no es una reina. No, no, pero no te lo estoy planteando desde ese punto de vista. Pero viste que parece que es el eje central de la política. ¿Por qué habla o por qué no habla? ¿Por qué es sujeto o no sujeto? El eje central de la política, ya que es el eje central de la política, que venga al centro de la democracia argentina, que es el Congreso, y nos diga cuáles son sus grandes ideas para hacer política económica en Argentina. Pero trabaja en el Congreso, trabaja en el Congreso, José Luis. Bueno, que venga, que venga, que venga diputado. Total, mirá, yo me encuentro con la gente y no es que le digo soy diputado, mirá la charretera. Que venga a hablar con los diputados, Cristina, también. José Luis... Y todos vamos a terminar con las patas para adelante. Sí, eso es cierto. No, José Luis, en función de la respuesta que dio recién respecto a una posible reunión con la Presidenta, ¿usted se niegaría a hacerla? ¿Tiene que ver con una falta de confianza? No, 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 no. Una cosa es negarte y otra cosa es decir no. El diálogo tiene que ser abierto a la luz del día, con los representantes del pueblo reunidos y los representantes de las provincias reunidos. Si la situación es tan acuciante que el gobierno está medio con vergüenza llamando al diálogo, después de habernos escupido, pero durante dos años hasta ahora, con la cosa que le sugeríamos de hacer diferente a ellos, que vengan y hablen bien, bien, bien a puertas abiertas, no así. Lo último, ¿estás haciendo una alianza con la RETA como se sugiere por ahí? Si estás haciendo una alianza con la RETA como se sugiere por ahí. La verdad que es una excelente despedida esta. Era para eso, era para eso, pero no me contestaste. Lo tomo como un no. Pero por favor, por favor, por favor. Yo diría, el Congreso, a pesar de que yo me opuse, sancionó la ley de fomento a la industria del cannabis. El que dice eso es que fume de la buena, ya que tenemos... Fume de la buena en lugar de la mala. Pará, pará, alguna vez un troncho te fumaste, José Luis, dale. Dale, José Luis, no sea careta. Por supuesto. Ah, bueno. No, 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 pará, pará. Jorgito, no me tergiversés. No, no te tergiversés. Yo probé, por supuesto que probé. Ah, bueno. No, 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 no. Esperá, esperá, esperá. Vos sos rápido y yo no soy lento. Yo digo, ya que ahora tenemos claramente de la buena, que los que dicen eso, que fume de la buena en lugar de la mala. Yo fume de la mala, a lo mejor. No creo, no creo paraguaya. José Luis, te mando un abrazo, como siempre. Un placer, chicos. Muy buenas tardes. Que Dios los bendiga. Chao, gracias. Ahí estaba. ¿Puedes estar a favor o en contra? Digo, es divertido, entretenido y se presta show. Y se banca toda. Esperá, esperá. Yo puedo discrepar con él, como claramente discrepamos, seguramente varios de los que están del otro lado y nosotros mismos. Pero es un tipo que tiene conocimiento de la economía. Pero es interesante escucharlo, además. Es muy interesante. Es interesante, sabe cómo presentar los temas, sabe cómo polemizar con los periodistas. Bueno, él nace en los medios también. Recordemos que son estos economistas que nacen primero de los medios de comunicación y saltan a la política. Él era un panelista, un columnista. No, no, José Luis tiene una formación económica de muchos años. Está bien, pero se dio a conocer en los medios. Sí, bueno, como todos nosotros. Lo que pasa es que no trabajaba como periodista. Él se dedicaba siempre a la economía. A ver, lo mismo que Milley. Milley es un tipo muy sólido técnicamente. Muy sólido técnicamente. Pero que después, para mí, los medios lo volvieron loco. No, 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 no Gracias.